La verdad es que siento bien triste Siento bien triste, estoy bien enfermo No quiero ya, no me quería mucho Yo no le había dado, pero es que la verdad Siento bien triste, estoy mal, la verdad es que no me está Que se fue la que... 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 es que la verdad Siento que me quedé mucho ya, no me quería Que la que haya tanto y nunca quise ver nada V到 aquí, ladies y auf, me siento bien triste Siento bien triste, creo que... ...que ya me está andando Le digo me, pero se siento tomado No quiero ya, no me voy. Mi amor ya quiero tomar, no quiero kur yo Ya quedé a mi amor y... ...que no está aquí, mi Lorenza y me ha sin Sugar …�anks que la que... yeah mucho, yo... ...de esa gracia, no está la que... Siento que la mamá me quiera